Pobre tío, por lo duro, lleva a su recuerdo borrada hasta el luz que vuelva despiertas sus tantas maravillas que están las lecturas con tantos de feir Ella sí me olvidó y hoy frente a su puerta la oigo contenta Percibo sus risas y es mucho que a otro le dice la sincima, vencida a ti a mí Alma, nunca me estabas hablando, acércame a su puerta, suplicaré llorando Oye, perdona si te pido, me enlubo en el olvido, me aleje de ti a ser Tú me enseñaste a querer, si bien sabido, y haberlo aprendido de amores, de marcas Y yo que voy aprendiendo a odiarte, tan solo olvidarte, no vuelvo a aprender Esa voz que vuelvo a oír, hoy día fue mía, y hoy de ella está penas Esa voz que alumbra, mi pobre alma en pena que cae en su moribula, al ver de su amor Esa voz que más de sí, hoy oigo que a otro promete la gloria y cierro los ojos y es una limón más de amor que recojo por mi corazón Alma, que en pena vas hablando, acércate a su puerta, suplicaré llorando Oye, perdona si te pido, me enlubo en el olvido Oye, perdona si te pido, me aleje de ti a ser Tú me enseñaste a querer, si bien sabido, y haberlo aprendido de amores, de marcas Y yo que voy aprendiendo a odiarte, tan solo olvidarte, no vuelvo a aprender Aplausos